Bueno, ha llegado Sergio y lo vamos a saludar lo primero. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Como presidente de la Fundación César Escariólox, son ya muchos años de trayectoria. Bueno, ¿cómo te sientes satisfecho de todos estos años de haber llevado esta misión tan complicada, difícil a veces? Es una misión complicada, efectivamente, y cada vez más, sobre todo, considerando las condiciones económicas del país, siempre es más difícil encontrar amigos que puedan apoyarnos en esta labor, pero seguimos adelante. ¿Cómo va hoy por hoy? ¿Cómo va a día de hoy la Fundación César Escariólox? Bien, hemos tenido, obviamente, que concentrar mucho nuestra actividad en la ayuda directa económica a los niños enfermos de enfermedad de oncología, a sus familias, pero también, a la vez, hemos podido mantener nuestra actividad de recreativa, de diversión, de lúdica, para poder hacer que, aparte de la ayuda económica, material, obvia, que es necesaria, también que puedan gozar de momentos de disfrute, de diversión, de juego o de observación de espectáculos deportivos, de cine, de teatro bonito, de circo. Es un poco la labor de la Fundación desde el primer momento. Las necesidades prioritarias que tenéis actualmente, para concienciar también un poquito más a todas las personas, igual hay huequecitos que tapar más urgentemente que otros, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, se necesita de todo, realmente, desde el apoyo, aunque sea pequeño, constante, haciéndose socio de la Fundación, a la ayuda concreta en el momento determinado, para apoyar a un proyecto determinado, incluso a la ayuda a través del voluntariado, con tiempo y con voluntad de echar una mano allá donde no se puede hacer económicamente. De todas maneras, en la página web www.cesarescariolo.org, se puede encontrar información y también forma para poder acceder y ayudarnos. Me imagino que también lo ha recaudado en este día tan bonito aquí en la Meridiana, pues vaya a cubrir lo máximo que se pueda y ayudar a estos niños que son los más desprotegidos y desfavorecidos. Sergio, ¿quieres comentar alguna cosa más? No, no, sencillamente que aún en momentos complicados como los que estamos viviendo, siempre hay algunos que lo tienen más complicado que nosotros. Yo creo que esto es de lo que tenemos que acordarnos siempre. Entiendo que se podrá ayudar algo menos, quizá, a nivel de cantidades, pero la satisfacción que da a uno mismo el saber que aún apretando un poquito más los dientes y haciendo un pequeño sacrificio más, se ha podido hacer algo para una causa bonita, eso no hay nada que lo pague. Así que animo a todo el mundo que pueda seguir ayudándonos, como han hecho hasta ahora, ayudando a otras fundaciones, pero manteniendo el compromiso para ayudar a los que más lo necesitan firme, aunque cueste más en estos momentos económicamente difíciles. Muchas gracias por sus palabras y enhorabuena por la labor que se está bonita e importante. Gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros.